¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí JaninPegasus en un nuevo gameplay y hoy estamos en el grandioso juego The Legend of Hero Style of Cold Steel, capítulo 4. Y bueno, me quedé aquí cuando salvé. Vale. No, lo siento, pero el líder tiene que ser siempre en ring. Bueno, nos quedamos aquí en la zona 2. Y voy a ir aquí porque no sé por qué me da... Fountyr. Bueno, vamos a por estos drag... a por este dragón. ¿Dafuk? Mmm... Vale. 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 El counter-attack me mola. Acertado. Los dos fuera. Uno menos. Es que sé que le afecta demasiado eso. Venga. El dragón me ataca. Guay, me va a atacar este porque estoy delante suya. Vale. ¡Toma! Le ha hecho más daño. Más gemitas y demás. Paro un segundo aquí porque es que me están saliendo notificaciones del maldito YouTube. Vale. Recuerden que este juego lo subiré en directo cuando terminemos la historia, por así decirlo. Muy bien. Le hago algo de daño, pero tampoco es para echar cohetes. Uno menos. Va por este siempre. No sé por qué lo hacen, pero van siempre a por este. Fuego. Fuego. Ahí lo llevas. Fuego. Ahora sí que me lo cargo. Veis, todos están a nivel 4. Mira. Iron, Falco, Cannon y Force. Más gemitas de estas. No sé para qué servirán las gemas, pero yo las recolecto todas por si las moscas. Equipo. Aquí tiene que haber algo interesante, ¿no? Aquí está el chico rubio que es un noble. O la chica que salió corriendo. Alguien durmiendo. No, Pe. No, Pe. Creo que he entendido algo muy extraño, pero bueno. Yo creo que nuestro personaje principal va a tener con una especie de romance extraño. O con Fie, o con la de pelo azul, o con la rubia. Una de esas tres. Ya me gustaría pegar a mí esos saltos. O si nuestro personaje es como un Issei, va a tener un Are. Romance con todas. Muévase. Muévase. Son cuatro. Vale. ¿Desaparece? No, no va a desaparecer. Uno menos. Ahí lo llevas. ¡Ah, falla! Ahí lo llevas. Y ahora entre los otros dos, uno se encarga de uno. Lul. Va a pegar crítico ahora. 259 de crítico. Y ha soltado algo, ¿eh? Un Chess me soltó. A mí me interesa enfrentarme a todos para subir niveles. Buen crítico. Ese ya está afuera. Ese ya está afuera. Dios. Menudo ataque. ¡Seis! Ellos nos hacen 40, pero es que este es una maldita bestia y hace 271 de daño. ¡Fuera! ¿Este cuánto le hace? 31. Este le hace 6. Pero es que este hace un ataque muy bestia. 264. 6. Subió de nivel. Ya tiene más vida, más daño, más defensa. Y le ha subido muy poco el ATS, ADF y SPD. O sea, la velocidad, ¿no? No. Me puede imaginar quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? Dios, es una maldita locura, el tío. Básicamente dicen que no es un amateur. Básicamente dicen que no es un amateur. Básicamente dicen que no es un amateur. Adiós. Básicamente dicen que no es un amateur. 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 Así que no es un amateur. Así que no es un amateur. Así que no es un amateur. Básicamente dicen que no es un amateur. Básicamente dicen que no es un amateur. Básicamente dicen que no es un amateur. Creo que lo vamos a llevar ahora en el grupo No, 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 no No, 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 no De hecho, el equipo es el LK, así que la compañía. ¿Qué? El LK tiene que ver con el equipo que está aquí. Pero, creo que estoy esperando a que te acompañe. Sí, pero vamos a ir. De hecho, deberíamos ir de ahí. No lo debo. Me acuerdo. No lo debo en la parte. Ah, no lo debo... O sea, fijaos. Vale. ¡Vamos! ¡Dios mío! ¿Más bichos de estos? ¡Uf! Vale, vamos a saltarnos los ataques de estos. Va a atacar primero nuestro amigo, el nuevo del grupo. Pida más 10. Me tiro una autocuración. Después, dependiendo cuantos haya, podré cargarme unos cuantos de ellos. Con el pelo de piña, básicamente. Fuera uno menos. Aquí no es que estemos muy acorralados, la verdad. Luego, un pequeño daño. Vale. Me están arreando todo el rato. ¡Dios! ¡Malditos críticos! ¡No me hace daño! ¡No me hace daño! ¡No me hace daño! Vale. Estamos un pelín acorraladitos, ¿eh? Fuera Dos fuera Es que me están atacando Solo a dos Tengo que hacerle a este Para poder salvarle Total 1 con 1 Y subí de nivel 5 A Elliot Y a Ring Más gemas Bien, subía de nivel Vale Support area Vale Y este subido de nivel también Ahí Esferas Naranjas Tenemos más Más cositas aquí Un objeto de revivir Me imagino que después Con ciertas cosas Podrás comprar objetos Venga, venga, venga Dios Aquí sí que me han dado Muchas Pero que muchas cosas Ahí vamos Ah, solo hay dos Pues esto me beneficia Mira, ya le hago 20 de daño Voy a atacar al de adelante Fijo Ahí me ha gustado Ahora va a subir de nivel Así que no me importa Más gemas Y subió de nivel Me mola, me mola, me mola Son tres El de centro Este de aquí Ahí lo llevas Ahí lo llevas Me han movido Falla Counter attack Fuera Bien Tienen la misma vida Ambos Fuera 1.2 Y a subir Por aquí No, ¿verdad? Sí Dios, Dios Enemigo Enemigo aventajado Queda buen suprima Falle Falle Me hacen daño Vale Me van a atacar Entre tres Ya verás Bien Bien Fuera Me atacan los dos Ha fallado Ha fallado Y el counter Se lo come Fuera Fuera Me quiero liberar Me quiero liberar de este Bicho Ya tendré tiempo de Farmear No sé No sé por qué Pienso Que va a haber Un jefe final De Dungeon A ver En todos los juegos Siempre hay jefe final De Dungeon Pero No sé por qué Me lo espero aquí Vamos No sé por qué Ese bicho de ahí Pienso que va a ser El jefe de aquí Te imaginas Ahora es Aparece la La sensei Y dice Yo soy vuestra Contrincante ahora Y quedas flipando Y tiene 10k de vida Y Y dices tú A ver cómo le bajo Yo esos 10k de vida Y Gracias por ver el video. ¿Qué te juegas que lo he adivinado? ¿Una gargoyle viene a la vida? ¿Qué es esto? ¡No podéis pasar! ¡No podéis pasar! ¡No podéis pasar! ¿Tengo ya la opción de la E? Especificaciones... Elemento eficaz... ¿Vale? Puede envenenar, quemar, congelar, dejar paralizado... Tiene 100 de blindaje... O sea, es una maldita bestia para el principio, ¿eh? Ya verás, me va a comer. ¡Fallaste! Crítico... Voy a tener que utilizar... Artefacts... No, el Airstrike no se lo voy a utilizar. ¿Airstrike o Golden Sphere? ¡Aire! Eh... Golden Sphere. Nos ha golpeado a varios... Vamos, este nos lo cargamos, pero vamos... Pero ya... O sea, le hemos quitado ya la mitad de la vida, básicamente. ¿Se cura? Voy a quitar esta notificación que me ha salido... ¡Dios! ¡Dios! Tengo que tomarme... 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 Creo que no puedo perder Counter 390 Lo que me está costando Hacerme a este bicho, ¿eh? Vale, va a cargar eso ¡No! ¡Ya lo tira! Demasiado rápido, ¿eh? Me he quedado con dos menos Vale ¿En serio? Espérate, que me lo tiro otra vez y me peta, ¿no? No me lo creo Me he derrotado Retrie En cierto momento va a hacer más daño Con lo cual Lo suyo Es tirarle habilidades 380 Las golden esferes Uf, stuneado 275 Eso le tiene que hacer bastante daño, ¿eh? 545 Flipa 518 Y esto Se cura Me parece ¿Qué? Dios Ítem 800 de vida Curado Durante dos turnos Stuneado Ahí lo llevas Casi Casi media vida Casi media vida Tear 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 Le voy a hacer bastante daño Entre todos, ¿eh? 735 Vale 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 Puedo utilizar a Al pequeño como el curandero Por así decirlo Y al resto que hagan habilidades de estas Tear ¿Voy a curar a este? Esto aquí en curo Vale Voy a curar a este Ahí lo llevas Ahí lo llevas Me voy a quedar sin habilidades La verdad 1102 El crítico que pegó Muy buena Muy buena Pero vamos bastante bien contra él, ¿eh? Esta vez sí que me lo puedo llegar a hacer No, 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 no Tiene que ser el Tear Para sí mismo Vale Vale Me he quedado con 0 de Pes 526 Me quedo con 10 Ahora le toca la transformación, ¿no? 1654 Vale 165 Espera, espera, espera Ahora tiene más vida El pequeño este Hmm Craft Defensa aumentada 300 300 Vale Ahí lo llevas Craft 298 298 Ahí lo llevas 311 De daño Defensa aumentada Defensa aumentada Defensa aumentada Buena 281 281 301 301 300 Ahí lo llevas Defensa aumentada Defensa aumentada Craft 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 Vamos allá 274 274 Vamos Me queda muy poquito para cargármelo ya Vamos Vamos Te lo cargas 299 Fuera el dragoncito del demonio Total experiencia Total experiencia Un punto Bastante esquemas me han dado Nadie ha subido de nivel No pasa nada Bien 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 ¿Y cuánto llevamos a todo esto? 47 Minutazos Gente ¿Y cuánto llevamos a todo esto? ¿Y cuánto llevamos a todo esto? Bueno, gracias a todos ¿Qué pasa? 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 A ver si terminan ya de hablar... Y de reírse. ¿Voccurse una palabra probably... ¿Qué pasa? Hmm. A ver, llevamos 54 minutos. Igual dura este vídeo una hora por lo que está pasando ahora. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Veis a empezar otra vez? ¿Qué pasa? 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 Gracias. Gracias. Y ahora lo bajo a donde lo tenía. Prólogo de White O'Thorns End. Sí, salvamos. Vale, pues continuaré después. O sea, en el próximo capítulo continuamos. Básicamente. Así que nada, este vídeo ha durado una hora y tres minutos. Dale un buen pedazo de like. Porque hemos tardado mucho por los propios diálogos que tienen los personajes. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si así no dudéis en dejar vuestro like. Un comentario favorito os agradece. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo, gente. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Un saludo. Un saludo.